Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este séptimo ciclo de conferencias Días de Otoño, Tardes de Archivo, que ya llevamos muchos años, que se organiza en colaboración entre el Ministerio de Educación y Cultura a través del Archivo de Largo Chacilla de Béaoliz junto con la Cátedra Simón Ruiz de la Universidad de Béaoliz. Un ciclo de conferencias que siempre ha versado sobre cuestiones relacionadas con historia del comercio, historia de las finanzas en la época perindustrial. Por otra parte, un ámbito donde gran parte de la documentación está depositada en este archivo. Este año va a girar sobre, como los ya han ojeado el programa, sobre un título de crédito y hombres de finanzas en la España perindustrial, por lo cual contamos con tres diferentes conferenciantes que van a abarcar diferentes periodos de la España perindustrial, por una parte desde el siglo XV, por otra parte del siglo XVI y luego el siglo XVII y siglo XVIII. Inaugura este ciclo el profesor Rafael Torres, que bueno, haré una breve presentación porque yo creo que no quiero agradecerme a un viejo profesor que tuve yo que hacía las presentaciones más grandes que los de estos de los conferenciantes, pero bueno, esto es una maldad, en la cual, bueno, nos va a hablar sobre financieros y empresarios, la gestión del riesgo, los grandes hombres de negocios del siglo XVIII. El profesor Rafael Torres González, Sáchez, perdón, es catedrático de Historia Económica en la Universidad de Navarra y, bueno, su ámbito de especialización es sobre la historia militar del siglo XVIII, sobre la fiscalidad en la época borbónica y también cuestiones referentes a historia naval. De hecho, coordina una red acerca de los estados fiscales en el siglo XVIII, un grupo internacional de investigadores acerca de la movilización de recursos para la guerra en la monarquía hispánica durante dicho siglo. Bueno, no les voy a citar los diferentes trabajos, consultan ustedes Internet, Dianet, etcétera, simplemente, bueno, quería destacar fundamentalmente los libros. Por una parte, un libro sobre el precio de la guerra, el estado fiscal militar de Carlos III, que, bueno, yo creo que ya es un elemento esclarecedor de la temática de investigación a la cual dedica sus recursos y sus tiempos. Por otra parte, señalaría dos obras editadas en Londres, una sobre la construcción del estado fiscal militar en el siglo XVIII en España y luego sobre los empresarios y el estado fiscal en el siglo XVIII. Y luego, bueno, un último libro, quizás a los que lo leemos ya con un aire histórico, pero también diletante, que sería un libro editado en el 2021 por la editorial de Esperta Ferro, Historia de un triunfo, la Armada Española del siglo XVIII. Libro que, bueno, se lo recomiendo para aquellos que estén interesados en historia, en historia naval, preferentemente por el texto, pero es un libro que es admirable por el material gráfico que dispone. Mapas, maquetas, dibujos, incluso, bueno, para cuando uno lee novelas del XVIII o habitadas del XVIII y nunca se entera dónde está el tipo de vela, pues lo encuentra fácilmente y es muy entretenido. Yo creo que, también yo creo que responde a algo que el profesor Rafael Torres siempre ha tenido consigo en sus obras. No solo hay que hacer libros para alta especialización, sino para, bueno, una responsabilidad social para un público en general. Y, bueno, yo creo que con esta filosofía es lo que nos va a presentar hoy, cuyo título, ven ahí, financieros y empresarios, la gestión del riesgo en los grandes hombres de negocios en el siglo XVIII. Muchas gracias por venir y esperamos aprender mucho. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? Vale, muchas gracias. Ah, ¿es este? ¿Ahora? ¿Se oye? ¿Así le doy? Sí, dale ahí. ¿Ya? Perfecto, ¿no? Espera. Dale ahora de nuevo. ¿Ahora? Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias, sobre todo al profesor Hilario Casado, por invitarme a Baydaoli, que en la que he pasado muchas, 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 muchas semanas. Porque, bueno, entre Simancas y luego una temporada aquí viniendo a la Real Santillería, porque alguien tuvo la idea de trasladar el fondo de Hacienda, claro, me mató, ¿no? Entonces, pues, había que venir aquí, ¿no? Pero muy bien. La verdad es que tengo buenos amigos y venir a Baydaoli siempre es un placer y más cuando vengo invitado de la mano de uno de nuestros grandes maestros, como es Hilario Casado. Entonces, bueno. Bueno, yo la idea es plantearles una serie de reflexiones en las que estoy trabajando para un próximo libro. Y entonces, bueno, me ha parecido que podría ser interesante el comentarlo, comentarlo con ustedes y ver un poquito la reacción y ver también un poquito las posibilidades que puede tener el tema, ¿no? Hay una cosa que, ahora que estamos con los centenarios y Magallanes y que llegó Magallanes y lo pasaron y tal y el cano luego llegó y tal y llevaba una bolsa de especias pero es que fue a 400% de ventaja lo que pudo de retorno, lo que pudo conseguir y tal. Claro, cuando tú ves esos 400, esos 500 porcentajes de beneficio brutales y cuando luego te vuelves a tu siglo XVIII y dices aquí un 3, un 4 y ya está bien. 400, 3, 4. Entonces al final pues te quedas ahí ¿qué es lo que ha pasado? O sea, aparentemente es un retroceso, ¿no? Pero ese es el éxito de lo que ha pasado durante toda la Edad Moderna. Intentar explicar por qué pasamos de un 400 a un 4% y además crecemos más me parece que es un reto y creo que y esa es la tesis que estoy intentando desarrollar es porque gestionaron bien el riesgo. En el 400 lo que hay es incertidumbre, hay riesgo y por tanto se paga, se especula, pero cuando bajas al siglo XVIII algo ocurrido empiezas a gestionar mejor el riesgo. Entonces esta es un poquito la idea de lo que a mí me preocupa y lo que voy a intentar llamaros un poquito la atención. Parto del trabajo que fue en el que yo me metí con los empresarios, bueno, el grueso de mi investigación ha sido sobre Hacienda, pero en la última etapa me metí más con el tema de empresarios y ahí fue donde empecé a ser consciente de las dimensiones de lo que es gestión del riesgo, sobre todo porque estaba tratando a un colectivo muy, muy, muy inestable. O sea, un empresario militar puede estallar puede estallar en cualquier momento y no por la materia que usa, sino por las cantidades que va a moverse. Aquí había un problema de fondo muy gordo, bueno, historiográfico, en dos palabras. Todo el siglo XVII y a partir de la tesis de Thompson y tal, era como un ir ganando, el Estado se va haciendo cargo de la gestión de la movilización de los recursos para la guerra, no solo financieros, sino de provisión, suministros. Luego llegamos al XVII y todo eso se invierte y el Estado, pobrecito, no tiene capacidad y empieza a ceder. Con lo cual, aparecen proveedores, aparecen empresarios. Pero esa historia se corta de nuevo en el XVIII porque aparece una gran dinastía borbónica con un Estado fuerte, centralizado y retoma todo eso. Esa historia, cuando uno baja, salta por los aires, no se mantiene. En todo momento el Estado necesita recurrir a estos empresarios, en todo momento estos empresarios colaboran con el Estado en esta tarea de suministrar recursos a la maquinaria bélica de los distintos Estados. Entonces, yo lo que hice fue centrarme en la parte donde teóricamente no debe de haber empresarios, donde no. Simancas los tiene todos, están todos. Era cuestión de empezar a buscarlos, sin más, y daba igual que fueran anclas, zapatos, uniformes, estaban todos. Claro, ¿a qué es lo que me dediqué? A verlos. Pero al verlos descubrí otra cosa y era que el problema no era proveer muchas veces, sino gestionar esa provisión y esa provisión les llevaba a el Estado gestiona con un gran empresario un contrato, pero a partir de ahí hacia abajo hay un mundo de pequeños contratos que están haciendo que la impresión que tienes es lo mismo que han encontrado los ingleses. Es toda una sociedad colaborando en la movilización de recursos y es esto lo que me encuentro. A partir de aquí es donde veo que a mí en este momento me preocupa el empresario, pero lo que sí que yo vi en cada página es la gestión del riesgo, la gestión de esa incertidumbre y esto es un poco lo que me lleva a mí a plantear el libro, este nuevo libro que lo que les presento es casi el índice del libro, pero me parece que puede ser interesante qué es lo que voy a hacer en los próximos años y retomando un poquito lo anterior y sería un poco esa idea de más allá de los seguros. ¿Por qué pongo más allá de los seguros? Porque bueno, el profesor Hilario Casado lo ha trabajado y prácticamente en el 18 no hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo, todo está ya y ¿dónde está? Pues desde la edad media, es que lo vamos a encontrar allí y la incertidumbre se gestiona a base de seguros y en la edad media que es un sitio, es una etapa de grandes riesgos y de grandes incertidumbres son los campeones inventando cómo contener el riesgo, es decir, bueno, ¿qué es el vasallaje? Pues la falta de orden público solucionada por un acuerdo, ¿qué es una letra de cambio? Pues una manera de no me fío de que el dinero circule, ¿qué es un gremio? Pues la gestión de la escasez, no sé si los mercados me van a proveer de un determinado recurso, pues vamos a gestionar esto y esas cosas se hacen tan bien que algunas de esas figuras, los gremios, pues ya veis, se van a ir llenando de contenido fiscal, de contenido tecnológico, de contenido de seguridad y van a llegar al siglo XIX, es decir, las herramientas que inventaron en la Edad Media funcionan, por tanto, funcionan también en el siglo XVIII, por lo tanto, yo no voy a contar nada que no pudiera contar un medievalista, ¿vale? Lo que sí que quiero es llamar la atención a la luz de lo que hemos avanzado, hay una historiografía ahora muy potente en muchos temas, qué elementos que no son el seguro utilizaron para que de alguna manera pasaran de ese 400 al 4, ¿vale? Este es el objetivo del libro. Bueno, lo primero es poner en valor algo que es lo que le llamo ahí el gran avance histórico, me centro sobre todo en todos los ejemplos en el XVIII, luego al final si nos queda un poquito de tiempo voy a poneros unos cuantos ejemplos y si no, pues con esto puede ser suficiente. Vamos a ver, el gran avance del siglo XVIII, pero en realidad es algo que viene arrastrándose desde el siglo XVI, es que los retornos, los beneficios se desploman. Entonces, claro, ¿eso por qué se produce? Se produce por una única razón, porque se controla la incertidumbre. Entonces, de alguna manera, ya no voy a especular, como dejo de especular, voy a ir cada vez pagando menos y teniendo menos retornos en beneficio. ¿Y eso por qué se produce? Se produce por dos factores fundamentales. En primer lugar, porque hay una continuidad mayor de las actividades. Esto puede parecer una tontería, pero el que haya continuidad en la actividad significa que tú estás haciendo que la complementariedad entre distintos productos, mercados que puedan existir en el mundo se haga mucho más sensible. Continuidad, complementariedad van a ir de la mano. En el siglo XVIII se da un salto enorme respecto al siglo XVI-XVII en esa complementariedad. Esto hace que haya más continuidad y, por tanto, haya menos beneficio, menos retornos en términos de desarrollo. Y luego, otro factor que aparentemente no tiene nada que ver, pero que es decisivo y es la construcción naval. La construcción naval, y no es porque mi hobby haya sido la historia naval, sino porque la construcción naval tiene un elemento fundamental y es, no sé si ustedes han reflexionado, la capacidad de un buque. La capacidad de un buque está delimitada en el tiempo por la capacidad de llevar víveres. Es decir, ¿por qué los parcos de tres puentes inmensos del XVIII son así y no son un poquito más grandes? porque es la carga de víveres que puedo llevar, de víveres, y, por tanto, si puedo estar tres meses en el mar no más, esa es la carga y, entonces, en torno a la carga van haciendo las medidas. Todo lo que va a ir ocurriendo es un aumento continuo de la carga hasta llegar a ese límite y, a partir de ahí, no lo pasan. Hay que esperar ya a muy entro del XIX para volver otra vez a dar otro salto y otra vez vuelve otra vez a ocurrir el mismo fenómeno. Pero, a lo largo de todo el siglo XVIII van creciendo hasta llegar a ese límite y ese límite se alcanza en el XVIII, en la segunda mitad del XVIII. No va a haber barcos con más bodega porque no hay más capacidad de dar víveres a los marineros y demás, ¿no? Por lo tanto, continuidad y con esa complementariedad de información, de capacidad para poder desarrollar unos trayectos con una cierta seguridad. Y, luego, el segundo factor que es decisivo a la hora de, o creo que es decisivo en ese explicar en clave positiva la reducción de los retornos es la gestión de la información. Acabo de ver una magnífica exposición donde todo lo que hay en esas cartas es información. Es decir, es que no estamos inventando nada. Entonces, ¿qué hacen en el XVIII? Es que la información va a empezar a circular a una velocidad enorme. Es exponencial lo que va a empezar a circular en todo tipo de cartas personales, comerciales y demás, como en el XVIII, pero el volumen de correspondencia se multiplica. Se multiplican los medios. Es decir, en el siglo XVI no hay periódicos. En el siglo XVIII sí lo hay en todos los puertos. En el siglo XVI se puede saber los cambios a través de cada uno de los comerciantes que te va dando información. En el siglo XVIII está totalmente transparente el mercado en ese aspecto. Es decir, en información está haciendo que tú sepas exactamente cómo está el otro mercado, qué oportunidades hay y que ya no surjan esos grandes negocios de coge trigo en Sicilia y llévalo a Inglaterra. ¿Por qué? Porque alguien me ha dicho que hay un diferencial de precios enorme. Todo eso se va reduciendo. Y entonces todo esto que aparentemente es negativo se convierte en una gestión del riesgo enorme y es no va a haber problema porque no voy a poder especular tanto. Esa sería un poquito la idea. En segundo lugar otro elemento que funciona es el cambio en la naturaleza del riesgo. Esto es algo también importante porque a ver la naturaleza en realidad el que se pueda hundir un barco el que haya una tormenta el que se haya se echa a perder el que en esa especulación cuando llegue la cosecha se haya recogido y por tanto ya el precio ya no está. Hay unos riesgos que la naturaleza te está realmente poniendo encima de la mesa. bueno eso se va reduciendo a medida que va mejorando la construcción y por tanto la seguridad y por tanto la información y por tanto la continuidad pero también surge otro que no son capaces de controlar del todo que es la naturaleza diferente del riesgo y es el riesgo del mercado es decir estos riesgos los riesgos del mercado existen en el mundo medieval pero al tratarse de mercados menos integrados los riesgos de la naturaleza eran muy superiores a los riesgos del mercado mientras que en el 18 se invierte esto es importante es muy importante ¿por qué? porque la incertidumbre ahora ya no viene por conectar dos mercados ahora viene por cómo funciona el mercado entonces habría que meter el riesgo en cómo funcionan los mercados esto es bueno a mí me resulta apasionante ¿no? el ir poniendo y articulando esos mercados y el por qué las bancarrotas en la edad media las bancarrotas tenían 6, 7, 8 posibilidades en el siglo XVIII las posibilidades son enormes enormes ¿por qué? porque el mercado no es perfecto el mercado se está haciendo el mercado se están integrando y los mercados se están empezando a manejar informaciones no necesariamente económicas y esto multiplica las posibilidades una bancarrota en el siglo XVIII tiene un impacto muy superior a lo que puede tener en el siglo XVI o en el siglo XV ¿por qué? porque trabajas en red y son redes transnacionales con lo cual como caiga uno es que te puede caer una red que te llega al Báltico o te llega al Caribe entonces claro el impacto del nuevo riesgo de mercado es muy superior entonces no todo es positivo pero esto en concreto es una manera de redimensionar todo el problema el mercado es imperfecto el mercado te obliga a jugar ¿y a jugar en qué sentido? a jugar con nuevos jugadores y esto es algo en el que muchas veces no se entra y es muchos de los bancarrotas en el XVIII se van a producir porque hay nuevos jugadores que ya no son comerciantes solo no son financieros no son exclusivamente especialistas en determinados elementos sino son nuevos jugadores el primero el Estado la deuda pública la deuda pública puede arrastrar a mucha gente basta con invertir bueno las burbujas y demás que siempre han existido ahora es que hacen mucho más daño y puede arrastrar a mucha gente el mercado es totalmente ineficiente en ese aspecto y los Estados son muy caprichosos en cuanto a guerras en cuanto a experimentos un cabarrús un lo es que te puede venir un aventurero y te hace un cambio en las condiciones del mercado totalmente por lo tanto el mercado eso luego todo el tema de la especulación financiera pública y privada son las instituciones las que están especulando instituciones privadas instituciones religiosas instituciones de todo tipo son los son los aventureros los que están trabajando también esa especulación el resultado es que el mercado se hace mucho más volátil y mucho más dañino por lo tanto ha cambiado la naturaleza y esto de alguna manera obliga a hacer algo y aquí es donde viene el problema y también la solución cuál es la solución a un mercado que es más volátil intervenirlo intervenirlo más en el siglo XVIII se interviene más el Estado pone más la mano dentro del sistema dentro del mercado regulándolo todo absolutamente todo y si no puede ir al control absoluto activa los monopolios y de todo tipo de todo tipo me da igual si es la exportación de plata o si es una provisión de o si es una gestión ya sabes el monopolio se convierte leyes de protección etcétera etcétera pero ante ese problema de cambio de naturaleza hay una reacción política a esa intervención ¿vale? entonces es importante porque esa intervención da seguridad es cierto que reduce la competencia es cierto que hace que el mercado sea más inestable pero al final los jugadores que van a poder participar en esos espacios van a estar más fortalecidos más seguros por estos monopolios por estas leyes por lo tanto cambia la naturaleza pero también cambia las reglas de juego sería un poco la idea ¿no? en tercer lugar algo que aparentemente no tendría ya que estar pero que que en la gestión del riesgo va a resultar algo tremendamente útil y es que la vieja solución gestiona tus negocios a través de la sangre es decir la familia la etnia y demás eso que hemos visto desde la edad media donde hay grupos que se se relacionan pues son los que realmente te están permitiendo un grado de confianza aquí lo que estás es anteponiendo a la incertidumbre la supuesta lealtad y confianza de un familiar o de un esto ¿vale? este sería el planteamiento pero ¿qué ocurre en esa vieja solución? insisto no hay nuevo pero si hay ciertas novedades y es eso se ve perfectamente cuando ves cómo trabajan los comerciantes y financieros y si es a la familia le superponen unas estrategias comerciales guión matrimoniales es decir para garantizar la expansión de determinadas redes utilizan la sangre la familia los matrimonios para poder hacer mucho más sólido esas redes es decir a la vez que me expando voy a expandir mi política matrimonial y esto es importante porque lo hacen para reducir el riesgo no lo hacen por otro elemento ¿no? entonces eso es importante hay mucha historiografía últimamente con el tema del paisanaje y demás de incorporarlo a un nivel incluso superior a lo que puede ser la familia es decir no necesariamente la lealtad o la confianza viene exclusivamente por la familia un paisanaje puede ser exactamente igual y hay otro elemento que se suma también a este ir incorporando la sangre y es el nacionalismo la nacionalidad no la local sino el sentido nacional esto es muy importante a ver el hecho de que vengan con Carlos III y en plena guerra de independencia norteamericana aparezca un personaje como Cabarrús y entre como un como un auténtico elefante una cacharrería y cambie las reglas de juego hace que los financieros españoles reaccionen y reacciona con bloque cuando se matan entre ellos empezando por cinco gremios mayores reaccionan con un nacionalismo económico feroz es decir esto es nuestro y ha venido un extranjero y nos lo ha quitado y lo van a hacer y lo van a expulsar y le van a meter la inquisición y lo van a echar fuera y no porque sea luego va a haber una una lectura muy romántica del hombre es que era liberal y en una en una sociedad Cabarrús era un aventurero además con muchos laos oscuros se lo llevo fresco o sea así de claro asaltó el Estado fue un auténtico pillo o sea yo me encargo de la provisión de esto yo me encargo del otro y a cambio me das el monopolio de toda la exportación de plata a mí y si no no hay deuda pública y si ¿por qué? bueno porque una vez que tenga la exportación monopolio voy a tener cambio el Estado tuvo que pasar por el aro por si quería esto pero el nacionalismo empresarial español lo echó fue a por él y las cartas que hay y utilizó a técnicos dentro de la administración empezando por un tesoro general de echarlo en contra es decir ves que hay un nacionalismo que les une ¿por qué? porque teníamos unas seguridades y este no los ha quitado es decir el elemento nacionalismo no es desde el punto de vista local venimos del mismo valle o venimos o somos de la misma ciudad no es eso es un nacionalismo que se superpone y los ejemplos los trabajos que se han hecho en el Caribe son tremendos se ve muy claro cómo va surgiendo un nacionalismo económico que ayuda a que la sangre cobre otra naturaleza o sea la solución de la sangre cobre una naturaleza también de seguridad como elemento importante luego hay otro elemento que en el 18 empieza a cobrar una cierta naturaleza también diferente en la misma línea de la edad media que es resolver el famoso problema de la agencia es decir a ver quién controla al señor que está distante ¿no? ese problema eterno ¿no? en el 18 ese problema de agencia lo que van a hacer es intentar paliar lo que es imposible de resolver porque tienes lentas comunicaciones malas aunque hayas mejorado sigues teniendo esos problemas serios ¿cómo confío en el señor que está en la otra esquina del mundo? ¿cuándo le va a llegar la carta dentro de siete meses? ¿cuándo no sé qué va a hacer? bueno hubo una apuesta y esto es muy muy interesante porque ya hay estudios desgraciadamente no españoles pero sí de ingleses en el Caribe se actuó intuimos que nosotros ocurrió algo descentralizando el problema es decir el que está en el puesto la gente que está allí tiene mucha más autonomía que en la etapa anterior le doy autonomía para que gestione el riesgo y que generosos le da autonomía sí pero como hagas algo que no cuadre sales expulsado y ya no es una expulsión social como ocurría en la edad media enseguida mandando cartas pulanito la viuda acaba de fallecer o acaba de meter la mano y por tanto tal no no es que es una exclusión pero radical dedícate a otra cosa hazte noble hazte granjero porque desde luego no vas a tener posibilidades de trabajar el a ver la llave de paso es el crédito entonces le cortan el crédito rápido entonces se muere pero sí que ves que la inseguridad de los agentes empieza a multiplicarse perdón empieza a reducirse porque se multiplican las miradas sobre ese individuo el juego es un juego muy fino te doy autonomía pero te vigilo más ¿y por quién te voy a vigilar? por todos todos nos convertimos en en vigilantes del otro entonces esto funciona o por lo menos les funcionó a los ingleses todo el tema de plantaciones y demás agentes que tienen que tener bueno se ve perfectamente un estudio sobre jamaca precioso realmente se ve como resolvieron el problema de una forma ingeniosa si es cierto volvemos otra vez a lo mismo al principio es que hay mucha continuidad de negocio es que no puede el margen de especulación se reduce considerablemente tienes que estar continuamente trabajando y ocurrió algo muy muy interesante y es hay un auténtico miedo en la comunidad mercantil financieros comerciantes a que te expulse la comunidad si te expulsa estás muerto entonces hay un auténtico pánico a que alguien hable mal de ti alguien esto es importante por los estudios luego de virtud y demás que van a venir después pero es muy importante el miedo el miedo a la comunidad a lo que va a decir a la exclusión social eso es muy importante aparentemente para nosotros no lo es pero sí lo es para resolver el problema de la gente otro elemento importante que se utiliza para gestionar el riesgo es la diversificación la diversificación es cierto que en algunas áreas se tiende hacia una especialización pero lo que nos encontramos en el 18 tiene que ver más con el mundo medieval en el que le pegan a todo a cualquier tema le pegan o sea le pegan trabajan prácticamente con cualquier producto y con cualquier elemento y lo mismo están descontando letras de otro como están dando crédito a un tercero como están con azúcar o están con zapatos es que les ves que están en mucho están diversificando la diversificación es probablemente la respuesta más rápida a esa reducción de retornos a medida que va reduciendo tengo que ampliar mi gama y diversificarla ¿para qué? para que nunca por lo menos uno con otro me consiga ese 4% ideal que estoy consiguiendo es la respuesta inmediata pero provocó algo muy interesante y esto no hemos trabajado tanto en esto y es si todos diversificamos y habrá especialistas insisto pero la inmensa mayoría diversificamos ocurre una cosa y es que tenemos una cierta unidad de gestión a ver si me consigo explicar bien si estamos diversificando y todos estamos diversificando y todos prácticamente tocamos casi todos los palos seguros tal el transporte lo estamos tocando todos al final lo que estamos es unificando el estilo la forma de gestionar entre todos no hay prácticamente diferencia entre cómo se gestiona en Londres o cómo se gestiona una casa comercial y cómo se gestiona en Cádiz no hay prácticamente ninguna y en el 18 menos que nunca es decir hay una unidad de gestión de forma de gestionar y esto tiene que ver con la diversificación de hecho esto se ha podido comparar qué ocurre en el 18 qué ocurre en el 19 y cuando se especializa ocurre que cambia el modelo de gestión mientras no se especializa la diversificación le está parando se sigue este elemento es muy muy importante al ocurrir esto ocurre también el que hay una especie de de necesidad de que la práctica en la como podríamos la práctica en la gestión sea de acuerdo a cómo la comunidad entiende que es la práctica es decir hay como sin necesidad habrá libros que te expliquen cómo habrá que regularlo pero se va creando algo que a los ingleses le encanta que es la virtud es decir se está creando una virtud en esa forma no sólo gestionamos igual sino tenemos que tener una moral una virtud porque si no va a ocurrir lo de la gente me van a excluir y el tema de la diversificación está multiplicando si queréis si quieren un tema ético y es tenemos que funcionar de una determinada manera por virtud y ese concepto que puede parecer no es importante es muy importante a la hora de unificar el cómo están actuando en una punta de hecho lo que nos encontramos es que prácticamente hay un modo de gestionar en Europa un modo de gestionar en América y un modo de gestionar en Asia ahí es donde hemos encontrado las diferencias pero la base es prácticamente la misma tenemos muy poca diferencia y la virtud se modifica en función de muy poquito pero existe esa ética esa virtud es muy importante esto y unirlo a la diversificación como solución y por último en esa idea de gestionar el riesgo hay otro elemento importante que es el Estado claro el Estado es la novedad es la novedad creciente novedad el Estado está en el mundo medieval pero claro empieza a actuar de manera diferente a lo largo de la edad moderna y sobre todo en el XVIII aunque solo sea por la escala la propia escala te hace tener capacidades superiores pero el Estado funciona desde el punto de vista de ofrecerte un marco de seguridad cada vez mayor vamos a ver este marco de seguridad es intencionado es muy intencionado el primero que quiere que esto sea cada vez más seguro es el propio Estado y lo que está haciendo es conseguir por el camino una mayor seguridad empresarial los empresarios están más seguros en el XVIII que en el XVI y esto es porque el Estado decidió que sea así ¿y esto por qué? bueno hay un tema aquí que surge y que los que nos hemos dedicado a los temas de empresarios en el XVIII y tal es fundamental y es la existencia de espacios de autoridad espacios de autoridad que el Estado va a ir consolidando ampliando o haciendo haciendo que de alguna manera sea seguro el estar dentro de ese espacio de seguridad de hecho los comerciantes adquieren más riesgo cuando saltan de redes transnacionales ahí es cuando tienen los mayores riesgos pero mientras están dentro del espacio de autoridad están dentro de una cierta seguridad la letra de cambio llega a muchos sitios pero la moneda del rey y la letra de cambio sin moneda no vamos muy 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 lejos luego pues en algún momento tenemos que compensar todo esto el libro contabilidad en algún momento hay que meter dinero esa moneda llega hasta donde llega la autoridad del rey luego se podrán hacer conversiones se podrán tal pero hay espacios de autoridad este espacio de autoridad ocurre algo muy importante y es puedo generar marcos de monopolio puedo generar reglas de juego diferentes en cada momento y en cada sitio y algo aún más trascendental se genera una necesidad puesto que hay un espacio de autoridad de negociación el comerciante siempre ha querido estar cerca del estado pero ahora mucho más porque es él el que me da el espacio de autoridad por lo tanto esos consulados que existían ya en el siglo XVI para poder de alguna manera prever lo que puede ser un riesgo ahora se convierte en un medio de grupo de presión de estar cerca del rey de estar cerca de la corona de estar cerca de quien genera los espacios de autoridad esto hace que el espacio de autoridad se convierta en más seguridad para el empresario pero un empresario que tiene que estar por fuerza más pegado al estado o él o el colectivo que represente o el medio de presión o el grupo de presión por lo tanto hay una confluencia de intereses entre estado y grupo empresarial en definitiva el empresario del siglo XVIII está más cerca del estado que lo podía estar en el siglo XVI cuando digo el empresario no uno sino el colectivo empresarios cerca del estado ha estado desde la edad media eso siempre ha habido cerca de un de un ayuntamiento cerca de un rey o cerca aquí hablo de colectivos que necesitan esto ¿vale? entonces esa sería un poco la propuesta de libro y en la que estoy trabajando todo esto con ejemplos y demás pero ahora vamos a avanzar un poquito poniendo algunos ejemplos vistos en el caso anterior en el tema de los empresarios pero que creo que pueden me quedan unos minutos justo entonces puedo tranquilamente avanzar con esto vamos a ver ejemplos de personajes que están utilizando todas estas herramientas porque las vemos en todos ellos para poder gestionar bien el seguro para poder gestionar bien el riesgo ¿no? uno conocido Miguel Aritzcu cuando analizas la biografía empresarial de Miguel Aritzcu lo ves como está de entrada diversificando elemento fundamental Miguel Aritzcu si se llega a apostar por ya sean las fundiciones ya sea el impuesto de sal en Andalucía muere muere pero rápido y además otros que entraron por una puerta falsa pero solo con un contrato de financiero tal murieron o sea murieron me entiende desapareció el negocio o fueron a la bancarrota solo sobreviven quien diversifica es una regla fundamental incluso cuando estás con el Estado no es un no es un tema marginal tienes que entrar esa diversificación te lleva a responder desde el punto de vista empresarial con algo y es una integración todas estas actividades están porque están entre sí integradas si no no me interesa es decir hay un cálculo podía haberse dedicado a otras actividades esas no solo las que me integran y por tanto me dan seguridad es una manera de aumentar la seguridad en todo esto si vemos préstamos es que los préstamos una manera de capitalizarse es que bueno lo vamos viendo en todo esto y sobre todo lo que vemos es que lo que pase con Arifcu depende del Estado siempre en todo momento en cada día que se levante depende del Estado si el Estado le da espacio de autoridad funciona si el Estado le da seguridad funcionará el día que le quite la autoridad inmediatamente se cae como un castillo en AIP seguridad pero también es un nuevo jugador esa fuerza es muy difícil encontrarla en la etapa anterior es ahora porque el tinglao es muy grande tengan en cuenta que hay una espiral casi un círculo vicioso en el que un impago de la hacienda significa un nuevo contrato un nuevo contrato un incumplimiento de contrato significa una demora significa unas condiciones más fáciles más dulces para seguir es decir se están entrampando Estado y empresarios y esto es importante esto no necesariamente tiene que estar en el seno de una familia y vemos como familias diferentes de orígenes diferentes se pueden llegar a hacer una colusión un clúster en el que se empiezan a interactuar un caso de los Goyenecho de los Valdeolmos un Navarro un Aragonés a ver ¿qué les une? lo que les une es que están en la corte están en el sitio donde se están repartiendo los contratos tienen más elementos lo he simplificado mucho pero lo que les une es eso y una vez que están dentro lo que hacen es un reparto de funciones siempre y cuando se integren entre sí entonces es muy interesante el juego como Goyeneche se va escorando hacia la gestión de las provisiones mientras que Valdeolmo se va gestionando hacia las finanzas muy interesante todo esto tiene que elaborarse luego estos son contratos se pueden firmar en un sitio pero luego hay que llevarlo a la práctica y aquí es donde nos encontramos otra forma de gestionar y es la geografía la geografía es gentes la gente está quien pesa más donde lo quiera el estado o donde esté el problema mejor resuelto de la gente esta pregunta que nos hemos hecho pues resulta que la respuesta está el estado está pillado por las posibilidades de movilizar de estos empresarios este es un ejemplo claro es decir yo voy a colocar más en este caso víveres del ejército donde los voy a colocar más en Andalucía y ustedes dirán claro es que en Andalucía está Gibraltar es que en Andalucía está la flota saliendo etcétera etcétera vamos a ver el gasto gordo de la marina está en Ferrol y en Cartagena pues ahí no aparece pero en cambio Cádiz Cádiz no tiene apenas construcción naval no tiene apenas ejército es decir entonces ¿por qué hay tanto por qué hay tanto gasto? por una sencilla razón porque a la hora de pagar un señor de Madrid de pagar un financiero un comerciante de pagar en Ferrol se volvían locos girar una letra de cambio a Ferrol y que alguien te la acepte eso era vamos mucho más difícil que mandar a la Jamaica desde Cádiz o sea bueno infinitamente más difícil es decir yo me he encontrado situaciones en las que tiene que ir el carro cargado con plata hasta Ferrol es que si no no se paga aquí lo eso claro entonces ese problema que lo tiene que resolver un financiero lo tiene que resolver un comerciante dice espera vamos a hacer de otra manera vamos a concentrar y vas a concentrar la mayor parte de tu flota y de tu ejército va a pasar por Cádiz ¿y por qué? porque en Cádiz ocurre una cosa y es la mayor parte de tesorerías del ejército y de la armada y de hacienda están en Cádiz no sólo lo que viene de no sólo lo que viene de América sino la tesorería de ejército más importante está en Cádiz la hacienda la real hacienda donde tiene más tesorería es allí ¿qué ocurre? que donde puedo hacer un vínculo entre financieros comerciantes y hacienda en el pago no es en Madrid no es en Barcelona no es en Ferrol o en Cartagena es en Cádiz resultado pues encontramos cosas tan curiosas como la caballería que tenía que estar en no sé dónde que se desplace a Andalucía la flota que se ha hecho en Cartagena se ha pagado en Cartagena ahora hay que mantenerla mantener un año un buque lo mismo que construirlo en un año que se vaya a Cádiz por eso se concentra todo en Cádiz y al final son imposiciones que están haciendo los comerciantes es decir la geografía pesa como una manera también de reducir el riesgo claramente luego un caso que es este es el caso que yo tengo como es mi pasión los cinco gremios mayores será por aquello de que se apareció el archivo se perdió tantas veces siempre yo creo que por eso tengo la deformación de cómo ha llegado el archivo pero bueno a base de mover muchos papeles afortunadamente en Simanca te encuentras a veces actas de reuniones de los cinco gremios cartas de los cinco gremios no solo las oficiales mandadas sino internas peleas los cinco gremios estuvieron peleando entre ellos continuamente una historia muy curiosa pero bueno aparece bien estos cinco gremios mayores van a actuar como unos auténticos grupos de presión en España a efectos muy muy importante y lo que más me preocupa lo que más me interesa es cómo ellos lo van haciendo para ir reduciendo el riesgo y aumentando su capacidad de maniobra cogen una clave y una clave fundamental y es Madrid igual que la inmensa mayoría de proveedores están pensando en Cádiz los cinco gremios mayores están pensando en Madrid ¿por qué en Madrid? porque en Madrid son capaces de hacer un doble negocio el consumo y los préstamos se están reuniendo muchas rentas se están reuniendo mucha élite mucho rentista y están viviendo en Madrid por lo tanto hay un tráfico es una manera de capitalizarse en préstamos para allá para acá estás continuamente avanzando pero es que en Madrid además ocurre que hay más consumo por lo tanto una manera de entrar es por la fiscalidad de Madrid vale hasta ahí podía haberse quedado el tema no tenía por qué haber evolucionado mucho más pero va a evolucionar porque se dan cuenta que para estar cerca del Estado tienes que darle algo más hasta ahora lo que hemos dado lo que estaba dando los cinco gremios ¿a quién era? al pueblo de Madrid pero no voy a crecer yo quiero más yo quiero participar en espacios de autoridad más grandes ¿qué hago? me meto en cuestiones claves ¿en qué cuestiones claves? el primer aquí viene un poquito el tema un poquito bueno se lo apunta aquí y ahora vamos ellos se pelean a muerte por proveer a las a las a las tropas de la Casa Real y pagan lo que sea y desplazan a todo el mundo y se meten y dicen bueno ¿y por qué? con una sencilla razón porque para el rey lo más importante que había era que su tropa de la Casa Real la que va a Aranjuez la que vuelve tal esté bien alimentada lustroso los caballos y tal ¿por qué? porque me está viendo toda la diplomacia de Europa es que cuando va el rey van todos los embajadores y van tomando nota y por tanto el mayor puede faltar trigo para cualquiera pero no para la Casa Real para la tropa de la Casa Real ellos lo saben ¿y qué hacen? entran por ahí claro que empiezan a ir creando unos lazos unos lazos muy interesantes que les va llevando a unos juegos en los que te van acercando pues esto por aquello y van cambiando y tanto es así que van a hacer un juego aún más perverso perverso en el sentido de estrategia para reducir todavía más ¿cuál es el problema gordo en una provisión a escala imperial? bueno pues que no tengo trigo aquí lo necesito colocar allá este tipo de elementos entonces ellos van a luchar a través de la Casa Real por conseguir algo importante el excusado ¿por qué el excusado? el excusado tiene una el impuesto tiene una virtud y es que la mayoría de esos se reciben en especie los obispos dicen vaya lío que tengo yo con esto ahora que me tengo que buscar un intermediario que además esto lo tengo que para hacer cash con todo esto para luego poder rentabilizarlo este diezmo este excusado me va a salir caro a mí ¿no? entonces ellos movilizan por quedarse con esto y esto no hay quien se los quite de hecho Cabarrús cuando llegaba a ser lo primero que quiero el impuesto de excusado aprendió aprendió perfectamente entonces este es el juego ¿no? entonces con esto lo ves perfectamente estoy simplificando mucho todo esto tiene unas negociaciones y en las negociaciones salen los argumentos es que como y con cuestiones tan sencillas como si pierdo el excusado me salgo de la provisión es que tiene que ver sí, sí ¿de qué hablamos? de mercados no integrados mercados de producción de trigo todavía pequeños donde que hay un excedente para dar de comer a ciento y pico mil personas es muy difícil y por tanto cualquier cosa que nos permita especias materiales va a ser útil y lo mismo van a hacer de alguna manera por simplificar con las factorías reales por lo tanto ¿cuáles son las soluciones? con esto serían las conclusiones a las que llegaríamos con el en el libro y ejemplos y demás vamos a ver a las soluciones al riesgo al problema del retorno de la baja del retorno que ya vemos que no es un problema sino es una realidad de esto bueno se antepone más volumen y más continuidad mientras el siglo XVIII siga aumentando el tráfico los retornos van a bajar porque hay más seguridad este sería un mensaje de fuerza la continuidad me reduce el riesgo y ahí hay unanimidad en cuanto a los riesgos de mercado bueno el mercado cambia su naturaleza hay unos riesgos bueno pues hay una solución en el XVIII y es intervenir mal los mercados para crear esos espacios de seguridad intervención como medio pero eso da lugar a un empresariado que se pega al Estado para lo bueno o para lo malo pero bueno presión política monopolio lo que sea en tercer lugar el problema de la sangre bueno se activa se activa ahora al hacerlo más grande que no tiene límites ni problemas en incorporar a un no familiar al grupo familiar siempre y cuando el grupo siga creciendo y la red siga desarrollándose al tema de la agencia de la gente del control bueno pues hay una apuesta por la gestión descentralizada algo muy muy interesante que funciona con anónimos que se están autorregulando ¿no? blockchain pongo ahí por es la imagen más más cercana y de ese gestión descentralizada subrayaría la idea de la virtud como elemento motor como motor fundamental a la hora de gestionar entre ellos y eso es importante porque luego en el 19 esto cambia y esa comparación se desarrolla de forma muy rápida en el 19 esa degradación de la virtud y demás y esta luego en cuanto a el tema de la diversificación bueno pues claramente la diversificación crea valor aparentemente es una contradicción el capitalismo va de la mano de la especialización en el 18 cuanto más te diversifiques mejores consecuencias tienes más valor etcétera etcétera y es muy curioso no sólo es los modelos de gestión en el siglo 19 con la especialización saltó por los aires muchas cosas modelos de gestión modelos empresariales surgen infinidad de nuevo la virtud vuelve a saltar hay elementos y por último pues la novedad la gran novedad del 18 es el estado el que ofrece seguridad empresarial es la gran novedad el gran invento que va a hacer que todo esto cobre una naturaleza también diferente pero también con una consecuencia y es que haces que el capitalismo o este capitalismo que esté surgiendo esté más vinculado al estado que nunca y esto sí va a ser una constante que va a mantenerse el capitalismo va a estar pegado al estado en el gran momento es en el 18 y va a tener bastantes consecuencias y bastante una trayectoria mayor por lo tanto en el 18 vivían más tranquilos estaban más seguros y no hemos hablado de seguros que ese era un poco el objetivo nada todo esto muchas gracias bueno si hay alguna pregunta bueno nada si ha quedado todo claro la realidad la realidad también es la la realidad pero también el 18 de la realidad también la explicación de la realidad por la fortalección vamos a ver qué pues hablado de la económica los tratados la formación pero también yo imagino que aparte de la financiera la literatura yo no sé desde el día no digo que aparecen las capacidades de económica mucho menos bueno si surge bueno pues vamos a ver es que ahí me divido porque vamos a ver el boom de los tratados mercantiles el buen comerciante y tal son de finales del 17 significativo hay antes pero el boom cuando empiezan las grandes obras francesas inglesas y tal y las traducciones españolas eso está estudiado hasta y garraga tal ha estudiado perfectamente cuando van llegando y ves que se concentra el 90% las tienes en la banda entre 1680 y 1800 lo cual ya te habla un poco de ese también gestión de la información pero luego también hay un tema que hasta qué punto y esto podríamos hacer el símil actual el hecho de que haya muchas escuelas de negocio hoy día nos asegura que son buenos empresarios y que no van a meter la mano en la caja y por no hablar de facultad económica es como el tratado en sí es algo que yo lo quiero entender como positivo porque de alguna manera estás transmitiendo un conocimiento de forma articulada de tal manera que no sea un poco personal particular y demás vale pero eso lo que está recogiendo es esa casi unidad de gestión en realidad donde se van a hacer es en el día a día funcionando el tratado en sí te ayuda a facilitar a que el tiempo de formación se acorte no sé en la edad media cuántos años necesitaba un chaval para poder emitir una letra de cambio y poder tal pero probablemente manejarse en libros de contabilidad y tal son unos años aquí los podemos reducir bastante estamos reduciendo el reemplazo pero básicamente porque necesitamos más más y más y más y más pero a la hora de gestionar no sé hasta qué punto te resuelve el tratado el problema de la seguridad yo creo que tiene que ver con todos estos elementos pero por supuesto el tratado ayudaba en esta misma dirección la información es vital a la buena por el por el esquema de la 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 es dos 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 llamar la corporada y de valor porque de alguna forma está relacionado a diferentes las sensaciones que tengo en el 16 es que se diversifican con lo que se puede no hay una sensación con tanta coherencia es decir, aparece una oportunidad de negocio el pueblo, el peso una cosa que si veo que hay oportunidad y muchas veces no tiene correlación con los negocios pero yo creo que si hay diversificación, es una diversificación mayor calidad y lo que sí que quería preguntar las sensaciones con muchas compañías del 16 que viven al límite esto es para el contexto de liquidez muchas compañías tienen liquidez y eso supongo que en el momento que no pueden cobrar en todos los tres no pueden cobrar entonces esa sensación del 16 es que se dedica al límite también mayores de beneficio en el distrito en el distrito no queda sobre el tema de la liquidez no hay bien si no tiene colchón si hay impagos tienes que contestar vale muy bien muy buena pregunta las dos diversificación yo si quieres un término lo utilizo en algún momento en el libro es diversificación estratégica no es mira me traes pescado pues venga pescado no es estratégica casi sí claro yo ya me voy buscando los el oficio también vas buscando los ejemplos que refuerzan no y y los son miles o sea entre este negocio y este me meto en este porque es estratégico ¿por qué? porque me va a dar contacto con la red de holandeses en o porque me va a permitir entrar con fulanito o porque voy a destrozar a mi rival o sea las razones pueden ser miles por eso digo que la palabra más que de a lo que me llegue esa idea yo veo que a medida que va el 18 se va reduciendo hay más una diversificación estratégica yo creo que la palabra estratégica queda le da más le da más fuerza a lo que estamos hablando ¿no? y en cuanto a si viven al límite o no viven al límite yo tengo a ver esto es como todo ¿usted cuántos impuestos paga? muchísimos ¿y cuánto gana? poquísimo entonces si le preguntáramos a un comerciante muy probablemente pues te diría ¡pua! nada al límite pero la impresión cuando te metes en protocolos notariales que ese ha sido mi gran descubrimiento fíjense que innovador soy meterme en protocolos acabo después de venir de Simanca tenía la sensación de que bajaba pero bueno ahora poniéndolo en contexto creo que no que se puede cuando te metes en protocolos yo no tengo la sensación de falta de liquidez no tengo esa sensación te encuentras realmente patrimonios muy 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 fuertes y muy saneados y de gente que no ha aparecido nunca en ninguna historia de ningún tipo de por ninguna cosa si quieres un porque me parece magistral lo que se ha hecho La Tila de Madrid un libro que acaba de salir el profesor Andújar un personaje es conocido nadie lo conoce y era el hombre más rico de España el más rico pero el más rico y no aparece en ningún sitio eso sí cuando le aplicas esto lo cumple a rajatabla es decir podríamos tac 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 y dices no viven este es un un caso extremo ¿no? pero él está continuamente trabajando en mil negocios para que le den liquidez para el siguiente la liquidez se convierte en un elemento importante a ver si es importante que por ejemplo cuando uno trabaja con el estado muchas veces no estoy trabajando por el beneficio estoy trabajando por la liquidez que me va a dar es que en un momento dado en todos los contratos a diferencia de lo que ocurría en el siglo XVI-XVII que dice bueno a entrega te doy tanto no no ahora lo que se va es a negociar las partidas en las que me vas a dar el tiempo en el que me vas a dar el adelanto y si no hay adelanto y si no hay una periodicidad en las entregas no me meto y lo que te encuentras es que el dinero que le está adelantando el estado es el que le está dando liquidez a todo el negocio estamos hablando de cantidades pues fuertes millón y medio dos millones claro una casa comercial que le entre vete a Cádiz y cóbrate dos millones así luego ya ajustaremos claro eso están esperando todos los socios todas las otras casas de que Pepe cubre porque cuando Pepe cobra cobramos todos porque entonces ya todos los libros de cuentas y toda la contabilidad empieza a echar chispas esa noche estamos aquí compensándonos todos pero es que la contabilidad está muy bien todo el sistema está muy bien pero en algún momento hay que soltar pasta porque si no esto nos engrasa y quien suelta la pasta el estado y a quien se lo a nudos a focos claramente de estos individuos por lo tanto liquidez no tengo la sensación no tengo la sensación de falta de liquidez hay remedios cada vez más potentes precisamente por esta unión alianza estado con grupos amplios y cada vez más amplios de empresarios que están entre sí conectados es decir el estado se está convirtiendo en un gran redistribuidor de rentas los ingresos los hace así y los reparte ese no va a hacer carreteras es que no no va a hacer ni sistema sanitario o sea va a ser así va a ir directamente entonces esa distribución de alguna manera ayuda a la liquidez y luego hay otro elemento también que ayuda mucho a la liquidez y es se presta mucho dinero particulares están metiendo dinero en cualquiera en cualquier aventura y ya no son parcelas pequeñitas y con riesgo no no es que es una sociedad que a la vez que se está haciendo más empresarial se está haciendo más rentista no hay ningún choque de trenes ahí es una realidad por lo menos en el caso español lo hemos podido ver entonces eso también es una manera de liquidez en los cinco gremios mayores no me puedo ir de Madrid ¿por qué? porque tengo a los rentistas pero si en Cádiz tienen más dinero no pero los rentistas los tengo en Madrid y yo de ahí no me voy y abro en Lima porque tengo más rentistas allí voy detrás de los rentistas es como un banco que va buscando el ahorro ¿dónde está el ahorro? aquí pues ahí estoy ¿por qué? porque me da liquidez y sin esos rentistas los cinco gremios mayores se hunden entonces o sea hay como más mecanismos más elementos no son tres comerciantes que nos juntemos a ver si llevamos un barco y ya repartiremos este modelo por lo tanto liquidez sí creo que más y más vías estilo no No, no lo hace. Es que el espacio de autoridad ha crecido. Está creciendo. No se está provocando nada. Es que España, pero como Inglaterra, hace exactamente igual. Tiene sus espacios de seguridad. Y vete tú a colocar un producto dentro de ese espacio. Imposible. O tienes que buscar intermediarios. En el caso de Attila, su negocio inicial son las carnicerías de Madrid. Es el consumo de Madrid. Es el préstamo en Madrid. Es sobre el consumo de Madrid. Esa es su fortaleza, pero también su debilidad. Al final, él no fue más que el más rico de España. Que no es poco. Pero que no creció como una corporación capaz de ir más allá de Madrid. Precisamente porque su modelo de negocio se limitó a 30. Tenía 30 tipos de negocio. 30 por decir algo. Pero todos tenían un espacio geográfico que es el que él podía controlar. ¿Por qué? Porque era una única persona. Porque no tenía problema de agencia. Y era su mundo. Pero esa es su fortaleza. Y también su debilidad. No va a crecer. Y de hecho no crece. Se muere. Y eso sí. Las hijas. Maravilloso. A ver quién las pilla. Pero esto es lo que pasó. No va a montar una... Por eso va a tener una vida anónima. Es decir, no va a ir más allá. Este no va a tocar al Estado. Para nada. Entonces, claro. El atila. Pero bueno. Le llamaban así. El título es porque le llamaban el atila de Madrid. Es un ejemplo muy bonito. De estos hay muchos. No tan ricos. Pero bueno. Pues si no hay nada más. Pues si no hay nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.